que nos dan identidad a los mexicanos y recuerdan el sacrificio de nuestros nacionales que ofreceron su vida para darnos patria. Las unidades y dependencias de este mando territorial son representadas por medio de sus guiones, los cuales hacen su presencia con la disciplina y marcialidad que los caracteriza. La escolta de bandera, una fracción del personal militar armado cuya misión es proporcionar seguridad al Lábaro Patrio. Desfilan ante nosotros las escoltas de bandera de guerra del 23 Batallón de Infantería, del Hospital Militar Regional, de la Base Aérea Militar Nº 13, del 9º Regimiento de Caballería Motorizada, de la 3ª Compañía de Infantería de Encuadrada y de la 11ª Compañía del Servicio Militar Nacional. Ahora nos acompañan el agrupamiento del Servicio de Transmisiones. Cabe mencionar que es un servicio técnico en todos los niveles de mano. Su misión es planear, instalar, cooperar, mantener la comunicación efectiva en las diferentes misiones encomendadas por el alto mar. La reina de las armas, cuéntame la historia de la guerra y me contarán la historia de la infantería. Es el arma de compate a pie y utiliza toda clase de armas, portátiles y semi-portátiles. Salud, honor, lealtad, valores que caracterizan al personal perteneciente al Hospital Militar Regional de Chihuahua. Ante ustedes, las tropas del Servicio de Sanidad. Disciplina, valor y conocimiento para salvar hasta el último momento. Lema emblemático que caracteriza la medicina táctica. El cielo a la misión, ante ustedes, personal de la Brigada de Paracaidistas. Todo por México. Se presenta en este momento un grupo de fuerzas especiales que les cuentan con un alto grado de atrasamiento y equipamiento. En estos momentos pasan frente al presidio los binomios conófilos, las extraordinarias características del perro, la goleza y sus sentidos. Su docilidad y su afecto por el hombre le dan un gran valor militar. La caballería es otra de las armas del ejército. En la jurisdicción de la quinta sonabilidad, está representada por el nuevo regimiento de caballería motorizada. Conocer, vivir y morir siempre de caballería. Los dragones del desierto. Sus vehículos cuentan con características para realizar operaciones de reconocimiento y seguridad. Y se encuentran artillados con ametralladoras, lanzagranadas, lanzacohetes, blíndice y ametralladoras mini-mine. El vehículo cumbi, con características todoterrenos, pudiendo frente a reconocimiento o transporte de personal. Estos automotores se distribuyen a lo largo y ancho del territorio nacional. Los colores estampados les permiten mimetizarse acorde al terreno de la operación. El servicio aminiental nacional se les adieste en la instrucción básica militar por medio del adiestramiento ocupático. Con la finalidad de contar con jóvenes capacitados para cumplir, en caso de ser necesario, eficientemente su deber patriótico con la nación. Inculcando en ellos valores como abnegación, lealidad, y el frío. Somos hijos del trueno y del acero. El arma de artillería. Es base fundamental para el desarrollo en las operaciones de los ejércitos. Armas, cuyo desarrollo técnico y táctico, permite a sus integrantes cumplir las misiones asignadas. En la ley orgánica del ejército y fuerza aérea mexicana. Con la gran capacidad de apoyo que se proporciona a las unidades. Por su precisión, versatilidad y rendimiento en sus materiales. Con la fuerza del blindaje venceremos, componente terrestre más versátil. Podemos observar los vehículos blindados DN-11 y SACA. Radio comunicaciones. Mostrando los diversos equipos con que cuenta el Instituto Armado, para satisfacer las necesidades de operaciones, en las diferentes actividades que realizan. Están equipadas por radio paneles, portátiles, vicos y vehiculares. Así como sistemas de organización central, de telecomunicación, fibra óptica y equipos de tierra y aire. Para las diferentes operaciones y coordinaciones necesarias. Mostrando la evolución a través de los años en las fuerzas armadas. Saludemos a la Teniente Celeste. Al Teniente Valiente. A la Sargento Victoria. Al Sargento Bravo. Que acompañan en este conmemorativo destino militar de la exposición La Gran Fuerza de México. Desfila ante nosotros un grupo representativo de ambulancias. Cabe mencionar que una de las ambulancias cuenta con una conductora, haciendo presencia cada día más la mujer en las fuerzas armadas. Las ambulancias urbanas son empleadas de acuerdo a la situación médica del paciente, las cuales son asistidas por personal debidamente capacitado, equipo e instrumentos necesarios para atender todo tipo de emergencias hospitalarias. Defensas rurales, pertenecientes al primer cuerpo de caballería de defensa rurales. Se encargan de apoyar con la seguridad en las comunidades. Otra parte representativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Coronel de Caballería, Diplomado de Estado Mayor, Jorge Alberto Buchal Martínez. Comandante del V noveno Regimiento de Caballería Motorizado y Comandante de la Columna del Desfile. rendirá el parte de novedades al ciudadano general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Miguel Ángel Hernández Martínez, comandante de la Quinta Zona Militar. Mi general comandante de la Quinta Zona Militar, me permito informar a usted que desfilaron ante el pueblo juarense seis banderas y un estandarte de guerra, dos jefes, veinte oficiales, doscientos veintiún elementos de tropa, cuarenta y cinco soldados del Servicio Militar Nacional y veinticuatro rurales, así como doce canes, treinta y un vehículos y dos piezas de artillería desfilando sin novedad. El Estado de Chihuahua ha sido enmarcado por grandes mujeres y hombres leales y valientes que han forjado el desarrollo a través de los tiempos. Se les invita a todos los presentes a entonar el himno del Estado de Chihuahua, interpretado por la banda de música de la Once Región Militar. el Estado de Chihuahua, ¡Gracias! 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 ¿Qué noticias ha finalizado este desfile militar? Asimismo se ha anunciado a partir de mañana una exhibición en el gimnasio del colegio de bachilleros donde se podrá observar todavía un mayor número de arsenal y equipamiento militar. Concluye este desfile. Gracias por el favor de su atención. Buenos días.